¿Qué incluye a su abogada, la doctora Loza, y a su esposo, Marc Vito? Mire, ambas personas han sido también acusadas y por lo tanto la Fiscalía considera que las restricciones son las que se deben imponer. Entonces la señora Fujimori no va a poder conversar ni siquiera con su abogada? Bueno, esa es una situación que tendrá que resolverse en el debate de la audiencia. En su perspectiva, de acuerdo al criterio que usted considera una conversación, una eventual conversación de la señora Kiko Fujimori, ya sea con su esposo o con su abogada, ¿podría entorpecer el caso? ¿Por qué? Mire, yo le plantearía mejor que la actuación que tuvo la abogada acusada, Juliana Loza, obstaculizando el desarrollo de la investigación fue manifiesto. Pero la acusación ya está formulada y usted dice tener todos los elementos que sustentan con mucha fortaleza y seguridad esta acusación. ¿Qué más podría hacer hoy, Keiko Fujimori, para interrumpir, bloquear, cuando la investigación está concluida? Mire, tenemos todavía que pasar a otra etapa principal que es el juzgamiento, en donde quienes han sido ofrecidos son aquellos a quienes dieron un testimonio falso de haber sido aportantes para Fuerza Popular. Y por lo tanto tengo que cautelar de que presten el testimonio ante los jueces que van a dictaminar la acusación. Y por lo tanto las medidas de restricción solicitadas tienen esa congruencia, en base a los antecedentes, cómo se han llevado a cabo el desarrollo de la investigación, el peligro concreto que se ha determinado, porque son acciones que se han visto y se han determinado en el desarrollo de la investigación, porque no es que al inicio se generó este mecanismo para obstruir a los testigos.